Los diálogos de paz entre las FARC y los cinco gobiernos de Colombia entre 1982 y 2002 fueron rotundos fracasos que generaron una desconfianza generalizada en la población. El primer acercamiento de paz del Estado colombiano con las guerrillas de las FARC se logró durante la administración del presidente conservador Belisario Betancourt, cuando se firmó el primer cese al fuego, pero también fue la primera frustración en la búsqueda de la paz. El segundo intento se hizo en el gobierno del liberal Virgilio Barco, pero el proceso entró en crisis el 16 de junio de 1987, cuando las FARC emboscaron un convoy militar en el sureño departamento del Caquetá, que terminó con la vida de 26 militares y un civil. En agosto de 1990 asumió el poder César Gaviria, quien retomó la iniciativa de paz. Un año después, las FARC notificaron que estaban dispuestas a ir a la mesa de negociaciones, pero sin el condicionamiento de la rendición, y pidieron el cese de los operativos en su contra, en especial en la histórica zona de Uribe. Durante el gobierno de Gaviria, las negociaciones salieron del territorio nacional trasladándose a Caracas, Venezuela, y Tlaxcala, México. Pero cualquier intento de acuerdo político quedó totalmente roto cuando las tropas gubernamentales por orden del jefe de Estado. Ocuparon los campamentos centrales de los rebeldes en las montañas de la Uribe. En 1994 asumió el poder el presidente Ernesto Samper, pero en su cuatrienio prácticamente no se dio ningún diálogo de paz. Entre 1994 y 1998 las FARC crecieron en hombres y armas. Consolidaron su poder militar, manteniendo su objetivo estratégico de tomar el poder por la vía armada. Los diálogos de San Vicente del Caguán fueron el último fracaso de negociaciones de paz entre el gobierno del conservador Andrés Pastrana y las guerrillas de las FARC, pero a la vez sirvieron para fortalecer la capacidad de las fuerzas militares de Colombia. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.